La información que vamos a detallar a continuación tiene que ver con el conflicto bélico que se está dando en Ucrania y con Rumanía, que ahora adopta nuevas medidas de seguridad en la frontera con este país porque se han detectado enfrentamientos en la región. De hecho, el Comité para Situaciones de Emergencia de Rumanía adoptó estas nuevas medidas debido al contexto geopolítico y de seguridad por la guerra y de acuerdo con las autoridades rumanas, el conflicto bélico ha desembocado en las últimas fechas en una serie de enfrentamientos cerca de la frontera que pueden generar riesgos para la población de las localidades adyacentes a estas zonas. Así es que ha autorizado el Ministerio de Defensa que determine las zonas a orillas del Danubio donde es necesario adoptar medidas de seguridad excepcionales y en vista de los recientes y repetidos bombardeos en los puertos ucranianos, el Comité ha autorizado al Ministerio de Defensa a evaluar e identificar áreas en el territorio de Rumanía para tomar medidas especiales. En virtud de esta decisión se impulsarán mecanismos encaminados a garantizar que la población local reciba información de emergencia ante la caída de posibles elementos pertenecientes a los equipos de combate utilizados en el conflicto. Gracias por ver el video.